La cosa en Franklin es pa' valiente, toda la calle a madrugas, todo el mundo trabaja. Hay compadres capos con el cuchillo y otros maestros pa' dejar las vitrinas como pa' concurso. Es el corazón de la carne, la picada maestra del asado dieciochero, la catedral del huachaca barrillero. Y hay de todo, si parece mol la cosa, porque además le lleva pescado, verdura, payla, cuatro huevos y la popular sopa de lápices. Un misterio que ronde en estos galpones. Así que cuando venga por acá, se anda golpeadito después de tanta fiesta, pídale al negro de la cocinería que le haga un caldito de esos que lo van a dejar parado hasta la pascua. Se lo firmo aquí mismo, después, sin gritar en la cosa.